Música Para que tiemble el gobierno de la moneda, para que tiemble los empresarios y de una vez por todas hagamos que este país cambie compañeros No hay ninguna otra razón para poder seguir soportando las calamidades No tenemos salud, no tenemos pensiones, no tenemos sueldo digno Nos tratan como la cresta y más encima tenemos que rendirle 20 días Toda vez que se le ocurre aumentarse el sueldo, lo desgraciamos Los estudiantes estamos con fuerza y no estamos solos Los compañeros que acaban de tener el colegio de profesores, los estudiantes secundarios Estamos con nosotros, estamos demostrando al gobierno y a los políticos corruptos que el movimiento social aún tiene fuerza Este año 2015 va a ser un año de movilización Vamos a recuperar la iniciativa, vamos a recuperar la matividad Vamos a recuperar la fuerza que hemos tenido desde el año 2012 De aquí seguimos los miles y miles que marchamos durante este año por la nueva educación Estamos echando con fuerza y no dejaremos que los políticos corruptos defiendan el destino de las familias de nuestro pueblo chileno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!